Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que estaremos hablando acerca del cero condicional. Comenzamos con sus usos. Utilizamos este condicional para hablar acerca de hechos o cosas que generalmente son ciertas. Como por ejemplo, Si las personas comen demasiado, Y como observamos en este ejemplo, estamos hablando de un hecho, o sea, algo que está comprobado. Para crear nuestras oraciones haciendo uso del cero condicional, utilizamos el término IF, que también puede sustituirse por WHEN sin que cambie el significado. Continuamos con su fórmula. Y esta está compuesta por el término condicional IF, más presente simple, más presente simple. También podemos utilizar WHEN o WHENEVER para sustituir el término IF en algunas oraciones. Como por ejemplo, If you touch fire, you get born. Como observamos, tenemos nuestra expresión condicional IF, más nuestra oración en presente simple, que es You touch fire, más nuestra segunda oración en presente simple, que es You get born. Como observamos, como observamos, tenemos una coma separando nuestras dos oraciones. Esto solo lo agregamos cuando la palabra condicional va al inicio de la oración. En nuestro segundo ejemplo tenemos Y en este caso, utilizamos el término condicional WHEN en lugar de IF, ya que esto no cambia el significado. People die if they don't eat. Y como observamos en este ejemplo, comenzamos con nuestra oración en presente simple, colocando el término condicional IF en medio de las dos oraciones. Y como observamos en este caso, no es necesario agregar coma, ya que el término IF está separando las dos oraciones en presente simple. En nuestro último ejemplo tenemos You get water if you mix hydrogen and oxygen. Bien, ahora tengo algunos ejemplos utilizando los términos condicionales IF, WHEN y WHENEVER. En nuestro primer ejemplo tenemos If water reaches 100 degrees, it boils. Si el agua alcanza los 100 grados, se evapora. En nuestro segundo ejemplo tenemos Whenever an eclipse happens, I go to see it. Siempre que sucede un eclipse, yo voy a verlo. Y en nuestro último ejemplo tenemos Esto ha sido todo acerca del cero condicional en inglés. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas y me dejes una manita arriba. Pero espera, no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de más información como esta que te pueda interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!